Bienvenidos al Club de la Comedia, con todos ustedes... ¡Animateo! Hola, buenas noches. Buenas noches a las gárgolas también. Buenas noches a todos. Bueno, yo vengo a hablaros... ¿De qué vengo a hablaros? De emprendedores. ¿Habéis oído? Porque no lo han dicho casi que el futuro es de los emprendedores. Hay que emprender, hay que emprender, hay que atravesar hacer cosas que nunca hubieras hecho antes. Ponseta en un ciapán, no os digo más. Hay que emprender... ...por el doble horneado. Bueno, hay que... Pero él se arrepiente al final, ¿eh? Lo habéis visto que al final hace... Ay, ay... ¿Qué hago yo anunciando paz, no? Bueno... Hay que... Hay que emprender, el futuro es de los emprendedores y yo por ahí estoy tranquilo porque yo soy muy emprendedor. Que no soy descontinuador, pero bueno... Como de continuador no han dicho nada, pues yo voy tranquilo porque yo emprender, emprendo mucho, mucho. O sea, ya ha habido mañanas que he dicho las 10 horas de levantarse y me he levantado. O sea, emprendo a niveles de ser casi anti-español. Yo emprendo mucho al año, unos 120 proyectos al año, pues, pues, no sé, pues, ponerme en forma, hacer yoga, hacerle una caseta al perro, comprarme un perro para aprovechar la caseta. Mil, mil cosas, ¿no? Mil cosas. Bueno, yo, en esta vida hay que atraverse a emprender, yo os animo a que lo hagáis. Si tenéis un proyecto, emprenderlo. También os digo una cosa, si vosotros creéis mucho en vuestro proyecto, pero sois los únicos, sospechad. Suele ser una pista, ¿no? Yo he tenido un amigo que se fue a Tailandia y al volver estaba muy animado, quería montar un restaurante de insectos fritos en Madrid. Dijimos, hombre, dijo, es que no hay ninguno. Dijimos, ya, pero es que no hay ninguno. Dijimos, ya, pero es que no hay ninguno. Pues ya lo montó. Y ahora ya sabe por qué no hay ninguno. Sí, tuvo que cerrar, pero bueno, de hambre no se va a morir. Tiene saltamontes fritos para comer años, si quiere. Hay que pensar el proyecto, que se va a emprender, pero tampoco mucho, porque es verdad que algunos grandes momentos de la humanidad se deben a proyectos de mierda. Por ejemplo, el descubrimiento de América. Bueno, es un logro, pero el proyecto tenía lagunas, ¿no? ¿O qué? No, poneos en la piel del momento en el que se le ocurrió a Colón. Colón, que era un emprendedor así vago, como yo, estaba un día en casa, cosqueó en Bapamundi y dijo, ¿qué dices? ¿Qué estás contando, macho, para ir a la India? Y ahí me dieron un voltio en el copón. Pero, hostia, si estino recto, salgo por aquí, entro por aquí. Salgo por aquí, entro por aquí. Salgo por aquí, entro por aquí. Y lo hago así porque el proyecto huele a porro desde aquí. Claro, tuvo... No. Tuvo sus dudas, ¿eh? Porque dijo, si no desaparezco y le tengo que dar la vuelta al folio, pero bueno, salió otro. Y se le pasó. Entonces ya se fue a buscar financiación, fue a Portugal, no le fue bien, normal. Lo que pasa cuando eres de un país y le vas a vender el proyecto a otro que no das confianza. Entonces el rey de Portugal lo vio y dijo, sí, 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 lo entiendo. ¿Sales por aquí, entro por aquí? Lo que no entiendo es por qué. Los mourinhos siempre han tenido mucho poder, no es de ahora, es ya de... Bueno, tal, como en Portugal no tal, se vino a España y aquí sí. Aquí se lo financiamos, sin mirar el mapa. Aquí pilló un buen ciclo económico, como el de hace unos años, ¿os acordáis? Cuando ibas a un banco a pedir dinero, te daban el banco, ¿eh? Ahora para que te den dinero, en vez de un aval, tienes que llevar pasamontañas y una pistola. Pero no, aquí vino en época de vacas gordas y dijeron, ¿qué? ¿Dónde quieres ir a la silla? Claro que sí, una carabela, no, tres. Y tres baterías de cocina, una por carabela, salía el boludo. Y le salió bien, pero de milagro, porque él iba a las Indias y se quedó en el Caribe, que está a mitad de camino. Y llegó justo, deshidratado, sin comida. ¿Qué cálculos había hecho? O sea, yo creo que América no existía, pero se la puso Dios porque le dio pena. Lo vio allí, fumado en cubierta, dijo, anda, toma una playa, desgraciado. Pero hay más ejemplos de emprendedores que tuvieron éxito con proyectos de mierda. Por ejemplo, Moisés, ahí lo tiene, Moisés, el proyecto que le encargó Dios, también, eh, lagunas, lagunas. O sea, Moisés estaba allí, ¿sabéis, no? Como fue la cosa que le dijo, eh, Moisés, aquí arriba. Hola, Moisés. ¿Qué he pensado? A ver, ¿qué te parece? Que no estás haciendo nada bueno ahí. ¿Por qué no te vas ahí a Egipto? Me convences a unos cuantos esclavos, ¿qué te diré yo? Por hacer números redondos a todo el pueblo de Israel. El otro ahí. Y te los llevas, que ahí viene lo bueno, a caminar. A caminar por el desierto hasta que me salga a mí. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Pero bueno, la cuestión es que Moisés lo hizo. Se llevó a todo el pueblo de Israel a caminar 40 años por el desierto. Que no es una tarde, o sea, es 40 años. Comiendo solo la mierda de pan que les hacía llover Dios del cielo. Que le llamaban maná porque tenían hambre, pero era pan. Eh, con el doble horneado. Pero pan. O sea que, eh, Dios... No, 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 no. No, no. Para punset, para punset. Bueno. Dios les echaba pan, macho. Los alimentaba como el que da de comer a las palomas. Y nosotros ahí, que solo para recoger las migas de la arena. Y gracias, señor. Gracias, señor. Echa algún chorizo, que somos muchos. Bueno, pues ya, al final llegaron a la tierra prometida. ¿Y qué era la tierra prometida? Israel. Eurodisney no es, ¿eh? Más desierto. O sea, 40 años de desierto, más desierto. Que fue un poco... Pues ya hemos llegado. Pero lo más guapo, lo más gracioso de todo, es que a Moisés, Dios, no le dejó entrar. Cágate, lorito. No le dejó entrar. Solo pone en la Biblia, la Biblia no miente. No le dejó entrar. Se levantó cruzado. Dios ese día, ya miró, dijo, si ya está aquí este, te vas a cagar, Charlton Heston. Y mandó a dos ángeles a la puerta de la tierra prometida, así vestido de negro, con gafas de sol y pinganillo. Fue pasando todo el pueblo de Israel, pero cuando le llegó el turno a Moisés, le dijeron, caballero, ¿dónde va? Ahí Moisés ya se vino abajo, ahí yo, ¿qué he quedado? Me traía unos flyers, pero se me han caído en la arena. Yo es que tengo que pasar, yo tengo que pasar. Y a los miraron de arriba abajo y le dijeron, pues con sandalias, pa' mí que no. Y no entró. Y no entró. Sin embargo, sacó delante el proyecto y yo quiero animaros a que si tenéis un proyecto, aunque sea loco, lo emprendáis. A veces los éxitos se esconden detrás de ideas idiotas. Y si no se os ocurre ninguna, pues siempre le podéis montar un restaurante de insectos fritos que ahora no hay ninguno. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. ¡Gracias!